Estimados estudiantes del Instituto San Martín, con mucha alegría les quiero invitar al primer festival de la voz infantil de nuestro colegio, que organiza el departamento de arte de nuestro instituto y que también invita el Centro General de Madres, Padres y Apoderados. No pierdan esta entretenida oportunidad de participar en este festival, tienen plazo para postular hasta el 30 de septiembre. ¡Los esperamos!